Hoy te traigo tres herramientas para aumentar las ventas de tu e-commerce en lo que queda de 2024. Bueno, lo puedes aplicar cuando quieras, pero como estamos a final de año, es un momento muy interesante para potenciar tus ventas. Con estas herramientas vas a poder aumentar tu conversión, generar más ventas, añadir nuevos canales de venta, mejorar la experiencia de usuario y optimizar tu inversión. Lo tienen todo. La primera de ellas es ResKit, un SaaS, un software as a service que nos permite crear la app para nuestro e-commerce de una forma muy fácil y muy rápida y también muy barata. Pero además funciona genial. Grandes e-commerce como PC Componentes o Trading tienen su aplicación hecha con ResKit, así que no hay dudas, es algo que funciona muy bien. ¿Por qué hacer una app para tu e-commerce si ya tienes la parte web, incluso la mobile web? Pues que básicamente las apps nos permiten aumentar la conversión. Son un recurso que si al final al estar instalado en el smartphone de nuestros usuarios, está mucho más a mano. Los usuarios recurrentes, aquellos que tienen mayor vinculación con la marca, son los que prefieren usar este tipo de apps. Y por lo general suelen tener una conversión unas tres veces mayor a su equivalente en versión web, mobile web o similar. Estamos hablando que si normal en una mobile web podemos tener entre un 1,5 y un 3,5 si no lo hacemos muy mal de conversión, aquí nos vamos a ir a un 4,5, 10% en el mejor de los casos de conversión. Es decir, es una herramienta que nos permite tener una venta con muchísima más conversión. También nos permite aumentar el valor medio del pedido entre un 10 y un 30%, porque al final la experiencia de compra es bastante mejor. Y volvemos a lo mismo. Es una herramienta que utilizan sobre todo aquellos usuarios más fieles. Y por último nos permite aumentar la frecuencia de compra entre un 30 y un 40%. ¿Por qué? Porque una vez que tienes la app estás añadiendo un nuevo canal de marketing de fidelización sobre todo. Tienes estrategias que van de esta parte de App Store Optimization y demás para atraer nuevos usuarios y que te puedan descubrir. Pero sobre todo la app es una herramienta que nos permite lanzar notificaciones, push y otro tipo de comunicaciones para generar mayor engagement con nuestros usuarios. La mayor gracia para mí que tiene Reskid es que te permite hacer la aplicación de tu e-commerce, sea el e-commerce que sea, el vertical que sea, de forma muy fácil. En cierta manera lo que hace es como generar un contenedor, no una app que es un contenedor, que lo que hace es carga tu versión mobile web, pero añadiendole una serie de características por encima y genera versiones nativas para tu aplicación. Esto te permite desplegarla muy rápida a las App Stores, pero que luego cualquier modificación que hagas, sobre todo si es una modificación, bueno, naturalmente todas, tanto si es una modificación de la web como de estas personalizaciones que le puedes meter dentro del configurador de Reskid, no necesitas hacer nuevos despliegues de tus apps, sino que eso ya está desplegado. Por lo tanto, no solo te permite generar la app, sino que te permite mantenerla de una forma muy fácil. Además, se conecta con todas las herramientas interesantes en el entorno del e-commerce, tiene una integración muy potente con Connective, lo cual te permite que desde tu app puedas mandar marketing automation por email, notificaciones también por otros canales, bueno, lo de siempre, ¿no? Con Connective, conectarlo con audiencias de Facebook y hacer todas las maravillas. Tiene conexión con DoFinder, que es un buscador súper potente. Se integra con prácticamente cualquier plataforma, es agnóstico a la plataforma, pues con Shopify, con PrestaShop, con LogiCommerce, con Salesforce. Y luego, otra de las cosas buenas que tienen muchas veces nuestras apps es la integración con los pagos nativos que tenemos, con Google Pay, Apple Pay y demás, que también son unos drivers de conversión muy interesantes. La segunda herramienta que te traigo es Enso, que nos permite crear experiencias 100% personalizadas para cada uno de tus clientes. El que me conoce un poquito sabe que para mí la personalización en e-commerce es un driver que me interesa mucho. En 2008 monté Brainsins, que fue una solución de personalización y marketing automisión para e-commerce que estuvo durante mucho tiempo. Y la visión de tener esa experiencia única para cada uno de los clientes, pues ronda siempre en mi cabeza, me parece lo obvio. Por eso, cuando descubrí Enso, me pareció maravilloso, porque trae toda la IA generativa a este enfoque de generar experiencias personalizadas. De hecho, ellos se autodenominan como generative commerce y lo que buscan es eso, ¿no? Es generar experiencias utilizando IA generativa que permitan adaptar tu web en real time a cada uno de tus clientes. Vemos aquí cómo puede funcionar, ¿no? Esto es un caso real. Tenemos distintas formas de coger la necesidad del usuario. Por un lado, se le puede poner una serie de atajos, ¿no? De preguntas clave. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Oye, pues quiero más hidratación, quiero reducir mis pecas, quiero mejorar la firmeza de mi piel. Es decir, podemos tener una serie de preguntas básicas o de criterios básicos que hace la gente. Podemos tener una caja de texto abierto o podemos hacer un wizard con una serie de preguntas. Sea que lo que sea, al final tenemos una capita que lo que nos permite es entender qué necesita el usuario en ese momento. Una vez recibe esta info, eso lo que hace es ser capaz de generar tu e-commerce en real time atendiendo a esa respuesta. A veces nos mostrará colecciones de productos, una lista de categorías, con aquellos productos que encajen con la búsqueda, pero reescribiendo cualquier tipo de descripción o cualquier tipo de elemento para que encaje con la necesidad del usuario. Y otras veces, directamente nos llevará a un único producto, si es un único producto que nos sirve para esa necesidad, y reescribirá también la ficha de producto potenciando aquellos aspectos que tienen que ver con lo que le ha pedido el usuario. Entonces, lo que está haciendo es crear una experiencia personalizada para esa necesidad concreta del usuario en ese momento que puede ir cambiando. Pero además, nos permite interactuar, nos permite prácticamente hablar con el e-commerce, hablar con el producto. Le puedes añadir preguntas, oye, si hay una cosa que quiero saber del producto que no está resuelto, se lo puedo preguntar. Y lo que va haciendo es añadirlo como bloques, las respuestas como bloques de la página. Esto genera experiencias totalmente inmersivas y que, evidentemente, repercuten en la venta. En este caso, pues, el ratio de conversión de aquellos usuarios que pasan por eso es 5 veces más que aquellos que utilizan un buscador para e-commerce y 3 veces más que el buscador medio del comercio electrónico. Además, el valor medio de los pedidos sube y la satisfacción de los usuarios es mucho mayor. Además, esto te permite, ¿no? Como la experiencia de compra es capaz de responder a la necesidad del usuario, te hace disminuir mucho el número de tickets de Customer Service, lo cual es dinerito que te ahorras, que siempre nos viene muy bien. Y la tercera tool que te traigo es Movibots, que básicamente utilizan inteligencia artificial para guiar dónde tienes que realizar tu inversión, ¿no? Para hacer lo que llamamos Marketing Mix Modeling. Y aquí me detengo un poquito en que entiendas lo que es el Marketing Mix Modeling, si es un concepto nuevo para ti, porque es la clave de lo que hace Movibots. Cuando hablamos de Marketing Mix Modeling, lo que estamos hablando es ser capaces de recoger todos los datos de las acciones de marketing que hacemos fuera, como poco las de pago, ¿no? Que al final es donde metemos más parte del presupuesto. Modelar cuáles son las cosas que hacemos y los resultados que estamos teniendo para analizarlo y optimizarlo, pero hacerlo esto de forma automática. Al final, por lo general, cuando hablamos de Marketing Mix Modeling, podemos hacerlo nosotros mismos, pero lo normal es que acabamos utilizando herramientas, como es el caso de Movibots, que lo que hace es recoger toda esta información, integrarla y acabar haciéndonos una interpretación de lo que está pasando con nuestras campañas de marketing en los distintos canales y hacer una realocación del budget, ¿no? Que el software lo que te acaba diciendo es, oye, yo pararía esta campaña, metería más pasta en esta otra, bajaría la inversión en Meta, subiría la de TikTok o bajaría la de YouTube. Al final tienes, si quieres ver, como un analista, que es esa inteligencia artificial que te va diciendo lo que tienes que hacer en cada momento para llegar a tus objetivos de crecimiento en estos canales. Lo que buscan estas herramientas, por lo general, es maximizar el retorno que tú obtienes de la inversión y muchas veces también te ayuda a priorizar y decir, oye, ¿cuánto tengo que invertir en cada canal para acabar haciendo este volumen de ventas? Entonces, es una herramienta súper potente para generar también estrategias, ¿no? Para que un CMO o un director de e-commerce pueda entender cómo tiene que hacer el budget allocation para conseguir los objetivos del año y luego nos va a permitir a nivel táctico e ir optimizando todo esto. La forma que tiene Movibots es curioso porque al final, además de recoger toda esta información y darte insights, tiene como un chatbot que te va explicando las cosas. Entonces, al final, si lo quieres ver, tienes como un asistente que te dice no solo ver los datos, sino que es capaz de explicarte en lenguaje natural para que tú lo entiendas y sepas qué es lo que está pasando y por qué tomas las decisiones. Creo que vamos a un momento donde las inversiones están muy automatizadas por todas las plataformas y necesitamos estas herramientas externas que nos ayuden a entender cuándo tenemos que cambiar de una plataforma a otra, cómo hacer el budget allocation y cómo ir optimizando al máximo nuestra estrategia para conseguir los resultados que buscamos. Espero que te hayan gustado estas tres herramientas y te planteo un reto antes de que acabe el año. Y este reto es que cojas una de estas, la que más encaje con tus objetivos, al menos una, y la utilices, la pruebas, para aumentar las ventas en lo que quede año. Ya me contarás. Y, bueno, a lo mejor tienes otros retos que no estamos cubriendo aquí. A lo mejor hay otro tipo de herramientas que te interesa descubrir. Oye, déjame en comentarios los retos que quieres abordar y este tipo de cosas porque haré más roundups de herramientas próximamente, al menos una al quarter, y voy a ir trayendo herramientas que puedan cubrir las necesidades que tú tengas. Espero que te haya gustado y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.